como estan todos aquí esta ARK escorpión les traigo un nuevo vídeo en este vídeo les voy enseñar como para que pongan en su profile en su gametag para que sean verificados y como el mío ahorita no se ve porque se lo cambie pero ahorita van a ver como se debe de ver y así este vídeo yo no lo hice así no fui la primera persona que encontré de cómo ser verificado en xbox y obviamente no es real es como un glitch de cómo ser verificado para que tengan el dc verde enseguida de sus nombres de su gametag para que se vea más chido para que los enseñen a sus amigos para que digan no juego mi gametag se ve más chido que antes y así eso más de cómo se ve pues hay que empezar aquí está mi canal no más quería enseñarles sino que si quieren ver el último vídeo que hice fue de mi gaming setup de todo lo que uso aquí en mi cuarto los xboxes hasta el monitor y todo eso pero pues hay que empezar con el vídeo esto es lo que se vería en sus gametags enseguida del nombre y si tenía la flecha está no sé cómo se llama en español exactamente pero para que vean este es el vídeo de cómo yo lo encontré y cómo me enteré de esto y lo voy a la persona que vi y pues lo que hice es y lo que ustedes tienen que hacer para que tengan esto ustedes aquí digan verified o pueden cambiarlo para que diga verificado como ustedes quieran sus nombres para que tengan esto y como ven muchas personas no tienen más que él así si ustedes quieren tener eso pues hay que empezar con el vídeo tiene que copiar o poner su gametag ncsuman ok estamos aquí en la cuenta de pues mi cuenta como todos conocen la descripción luego tienen que ser primero tienen que sign up así no sign up pero meterse en la cuenta de ustedes en su cuenta de microsoft xbox después de que escojan esto esto sign in en su este su email contraseña ok después de que hagan eso vamos a ver donde dice amigos ok amigos estos son todos los amigos que tengo ahorita conectados si ustedes es uno de estos números mucho chido muchas gracias por el apoyo de todos ustedes que han jugado en mis servidores pasados de ARK Scorpion dedicados en ARK survival evolved muchas gracias aquí están los dos gametags pues si hay que empezar con hay que seguir y de muchas personas lo que tiene que ser es aquí ponerle el gametag copy ya lo yo lo copié lo pongo paste lo va a buscar aquí está y sale ncsuman lo que tiene que ser es copiar esto y hay que copiarlo copy se regresan para atrás ARK Scorpion y después de aquí van a ver donde dice acá arriba de la cuenta y después de que vean ven para que ven aquí es lo que como se ve el mío le puse ARK y esto en el xbox va a salir verde aquí no porque estoy en la pc pero pues si van a microsoft account después de que estén aquí no tengo foto hello hola aquí está de como me llamo pues como le tengo de como me llamo vamos a decir edit y le da el nombre y pues lo que van a hacer es quitar esto así borrarlo lo que tengan en sus nombres está bien paste ok eso es lo importante tienen que dejarlo verificado aquí o cambiarlo como ustedes quieran pueden poner lo que ustedes quieran escribir y esto vamos a copiar esto otra vez copiar y aquí como ya lo tengo no lo voy a borrar pero borran esto después de que lo borren le ponen paste y ya van a tener uno como amigo así y esto lo pueden borrar voy a poner lo que tenía antes ARK y pues a mí no me dejaban no sé por qué pero pues yo ya lo traté hace no sé como una media hora que pasó decía otra cosa pero pues si ya va a funcionar y así va a decir con ustedes lo que ustedes quieran ver file verificado lo que sea y pues si va a hacer sus gametags se van a aparecer a ver aquí con alguien que tengo como amigo para que vean como se se ve bien chido para que vean así como esta no sé si es como ese pero pues es algo así es como esta para que vean así como este captain cluel cluel 2 verified así se va a ver exactamente como esta si no le cambian el nombre se lo dejan como verified o verificado como ustedes quieran y pues si es todo muchas gracias síganme en el xbox mi gamertag es ARK escorpión si quieren jugar ARK en mi dedicado bienvenidos para todos aquí está mi canal si les gustó denle un like subscribe para el próximo video gracias gracias